El Laboratorio de Juan, con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de sables, tor de jans, diagonal de fuz, spin race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida al último podcast de 2022 del Laboratorio de Juan, que quería dedicar a las mochilas que más me han gustado este año que ya toca su fin. Si en el programa número 108 hice mi ranking de las 5 zapatillas que más me han gustado, no quería dejar pasar la ocasión antes de que toque las campanadas de repasar qué mochilas me han gustado más y por qué. Así que, sin más rodeos, vamos a por ese ranking de mis 3 mochilas preferidas de 2022. Pues sí, Active es la gama más básica, más económica dentro de la gama francesa. Son modelos versátiles pensados para ir a correr o en bici. Y es que, según la marca, es un modelo que se orienta para ese primer corredor, para esa persona que empieza a hacer deporte, le ofrecen este producto más asequible, para luego que esa persona vaya creciendo como deportista y la gama, posteriormente, irles acompañando, a medida que van creciendo como deportista, con la gama Responsive o Revolutive. Por cierto, que esta gama Revolutive cambió de nombre y ahora se llama Ultralight. Así pues, esta Active de 3 litros por un precio de menos de 85 euros, que me parece un muy buen precio, nos da 3 litros de capacidad de verdad. Y además tiene robustez, consistencia, de ahí que su peso esté un poquito por encima de la competencia. Aunque, si necesitas más capacidad, también tienes la versión de 6 litros, que, por ejemplo, es la que yo utilicé en el Tour de Jans. En cuanto al peso, pues son 267 gramos en la talla pequeña, eso sí, los acolchados también están por encima y en consonancia con ese peso. Y por eso la percepción de confort es tan alta. Esta Active 3 incluye los bidones de 600 mililitros con pipeta y es compatible con el depósito trasero adicional. Cosas interesantes, pues fíjate un compartimento inferior muy grande para llevar sin problemas una chaqueta. Y dentro de este compartimento, un bolsillo estanco, sí, sí, estanco, totalmente impermeable, para llevar, por ejemplo, el móvil. Y para completar la espalda, tenemos en la parte superior un compartimento muy generoso, que, como te decía, puedes llevar un depósito trasero adicional, por si necesitas llevar más agua, y también material de sobras para salidas realmente largas, a pesar de lo que pueda parecer por ser una mochila de 3 litros. Ya para completar toda esta parte trasera, tenemos el clásico cordino cruzado trasero para compactar la carga, o incluso por si queremos llevar una chaqueta que queremos tener muy a mano, como por ejemplo yo en el Torre de Jans, que sacaba y ponía constantemente la chaqueta, y llevarla ahí en ese cordino. En la parte delantera, pues poca complicación, los bolsillos para los bidones blandos, y debajo un bolsillo con cremallera a cada lado. En cuanto a los laterales, no hay bolsillos. No hay bolsillos porque es donde están los tensores para acabar de ajustar la mochila. Piensa que solo está disponible en dos tallas, y por tanto es necesario ese sistema de ajuste adicional. Así pues, creo que un tercer puesto muy merecido para una mochila con buena capacidad de porteo, con mucho confort, y por debajo de los 85 euros bidones incluidos. Y si eres chica, tienes colores y tallajes específicos para ti. Puesto número 2 Salomon Sense Pro 10 Pues sí, segundo puesto para una Salomon, y es que creo que es imposible hacer un ranking de mochilas y que no esté presente Salomon. ¿Por qué? Porque es que es una marca que cuida los detalles, para hacer productos muy funcionales, pero además bonitos. Fíjate, esta línea Sense Pro es la heredera directa de aquella gama Sense Lab en color azul-cielo, aquel azul característico de Salomon. ¿Recuerdas? Que posteriormente sí que salió en rojo y en negro, y que de alguna manera reformuló la forma de hacer chalecos para correr más lejos de una mochila y más cercano a una prenda textil. Y esta Sense Pro sigue siendo ligera y adaptable como una camiseta, al igual que aquella extinguida gama Slab. Se trata de un chaleco de 10 litros, aunque también está disponible en 5 y 2 litros, y en este caso 155 gramos en talla M, es decir, un peso de récord. Pero además es que no es catima en nada, con reflectantes por todos lados, silbatos, y por encima de cada bidón tenemos un bolsillo con cremallera justo a cada lado, que son realmente prácticos y grandes. Bien, ¿y qué virtudes o qué cosas podemos destacar de este chaleco? Pues sin duda, y lo he dicho más de una ocasión, el Fit de Salomon. En mi opinión, actualmente no hay mochila con mejor ajuste y sensación de integración con el cuerpo que la Salomon. La única marca que podría darle caza en este sentido es Lurbel, pero por las cualidades intrínsecas de fabricación y materiales de su chaleco. Pero por otro lado, y siguiendo con esta Salomon Sense Pro de 10 litros, ese peso tan bajo que tiene y tan escasa estructura, hace que la parte trasera, con un compartimento que es realmente grande y muy elástico, no sea capaz de contener la carga si es pesada, ya que no tiene ningún sistema de compresión. Es decir, te pongo un ejemplo, si llevamos una chaqueta metida de cualquier manera o una camiseta térmica hecha un burruño, pues nos va a ir bien. Pero si, por ejemplo, llevamos un frontal algo pesado, nutrición, o cosas más contundentes, angulosas, incluso rígidas, la elasticidad del tejido y que no tenemos ningún tensor para comprimir la carga, sí que vamos a notar rebotes e inercias en esta parte trasera. Es, de alguna manera, el precio por la ligereza. Pero también te digo que para lo que he llevado en mis salidas y la duración, vamos a decir, largas de estas salidas, me ha pesado más la sensación tan agradable de llevarla puesta. Esta Sense Pro 10 está disponible en 5 tallas, es la marca que más tallas ofrece de este comparativo, te incluye un montón de gomas tensoras para personalizar la forma en que quieres y dónde quieres llevar los bastones y su precio es de 160 euros. La más cara, eso sí, de los tres modelos de este ranking. Por cierto, si eres chica, piensa que tienes disponible una versión específica para ti, al mismo precio, evidentemente. Y puesto número 1 Ultimate Direction UltraVest 6.0 Pues sí, de las mochilas que he probado en este 2022 y en concreto de esta marca americana Ultimate Direction, ya sé que no se pronuncia así, pero es la forma en que suelo decirlo, esta UltraVest es mi preferida y por eso se mete en este número 1. Y fíjate, lo hace a pesar de no ser la más ligera, quizás no la que tiene mejor fit, pero las posibilidades que me ofrece me pesan más que esa cifra de 230 gramos en talla M para una capacidad de algo más de 10 litros. Un módulo que mejora respecto a su predecesora en muchísimos aspectos. El esencial, los acolchados. Más y mejor tratados, especialmente en la parte baja de la espalda. Creo sin duda que ha sido el toque maestro. Más cosas que destaco de esta UltraVest 6.0. Pues fíjate, lo fácil que es cargarla, ya que su doble cremallera nos va a dar un facilísimo acceso al interior. Lo vamos a tener todo a la vista, para reorganizar, para meter, sacar y además, si queremos llevar una bolsa de hidratación en la espalda, tenemos un sitio aparte, un sitio específico, en otro departamento más pegado a la espalda. Es decir, una parte trasera muy bien pensada, ejecutada con mucha coherencia y por tanto muy útil. Por otro lado, el material principal en ripestop tiene una cierta repelencia al agua, no es impermeable, pero sí que tiene una cierta resistencia, con lo que con una lluvia finita sí que va a soportar mucho más que por ejemplo la Salomon. Y por supuesto, ¿cómo no íbamos a tener esa seña de identidad de la marca que es el cordino, ese tensor trasero cruzado para compactar la carga? Que es realmente práctico y que por ejemplo queda por encima de otro enorme bolsillo en malla elástica. Fíjate, por ejemplo, ¿qué suelo llevar en ese bolsillo? Pues por ejemplo un gorro finito, los guantes o un buff. Tengo un rapidísimo acceso y con el cordino tensado es imposible que se salga nada. Y otro detallito que me gusta mucho y es totalmente inédito en esta versión 6.0 son los dos bolsillos en diagonal en la parte trasera, uno a cada lado. Están ubicados en los laterales de la mochila, en la parte baja. No son demasiado grandes, pero por ejemplo para nutrición, baterías del frontal, llave del coche y cosas así, son una maravilla. Otro detalle bastante chulo es el bolsillo con cremallera en la parte delantera, debajo del bidón izquierdo. La lógica dice que podríamos meter el teléfono, pero si llevas bidón y el teléfono es un poco grande, pues la verdad, quítatelo de la cabeza. En mi caso, lo que hago es llevar una bolsita tipo zip con algo de dinero y la documentación, y va fenomenal. En resumen, una mochila con algo más de 10 litros de capacidad, que funciona y resulta mucho más cómoda cargada que vacía, y un precio de 141,99 euros. Está disponible en cuatro tallas y la tienes en negro o en un azul chulísimo. Si quieres o necesitas una información más amplia sobre esta mochila, te aconsejo que escuches en este mismo podcast el programa número 97 en el que expliqué detalladamente todo lo que ofrece esta UltraVest 6.0. Dale un vistazo y ya sabes que si tienes alguna duda, consultas o las de escribirme en los comentarios del podcast, si es que me escuchas desde iVoox o YouTube, o escribirme en mis redes sociales o el correo electrónico que te dejo en las notas del programa, y por supuesto, ya sabes, estaré encantado de ayudarte. Y nada más, hasta aquí este último programa de los martes de 2022. Vuelvo, como no, en 2023 con más contenidos, con las cápsulas cortitas Drop que voy publicando y todas mis publicaciones, especialmente en Instagram. Solo me queda desearte lo mejor para 2023 a nivel deportivo, personal, laboral, de salud, en fin. Que sea un buen año para ti en cualquier ámbito. Muchas gracias por estar aquí en cada programa, por tus comentarios en iVoox, tus valoraciones 5 estrellas en Spotify, tus reseñas en Apple. Cuídate mucho, feliz año nuevo y hasta el próximo programa. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información. Pero la decisión final es tuya.